27-20, 28-20, un nuevo saque de David, se está haciendo muy bien los hermanos Rodríguez. ¡Suscríbete al canal! 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 26-34 El Robert, el Robert está hecho Está hecho, confianza Está hecho, venga Esto es, ya está Vamos David, matalo Ahí está el partido Acaba de ganar Buena jornada de Frontenis Enhorabuena chicos